Música Hemos llegado a Reserva Natural Pingüino Rey Cristian, gracias por guiarnos hasta acá Ustedes van a observar hoy el Pingüino Rey Que es el único lugar en Chile y en Sudamérica Donde ustedes van a verlo de cerca Nosotros nos dedicamos a la conservación, protección del Pingüino Rey Y algo muy importante, a un turismo sustentable Conocimos a esta familia que es como un gran matriarcado Porque es una familia, pero además trabajan muchas mujeres Eso a mí me caló bien profundo Estamos listos, están abrigados Vienen bien abrigados todos A pesar de que hoy es un día maravilloso Hay poco viento y la temperatura está bastante agradable Música Aquí vamos llegando a la parte más espectacular Uy, que nervio Vamos a ir a observar A los Pingüinos Guau Oh, que belleza Oye Aurora, y nos contaba que esta es una colonia estable La única colonia de Pingüinos Rey que hay en Chile Es la única colonia de Pingüinos Rey que está como en aguas interiores En invierno a veces hay días que tenemos la misma población que tenemos en verano Que es como mediados de enero y mediados de febrero Donde mayor cantidad de Pingüinos hay Porque están empezando a nacer los polluelos O hay algunos que están todavía con sus huevos Entonces se concentra igual ahí la mayor cantidad de Pingüinos Entonces relacionas el parque en una parte donde hay muchos árboles Lugares de camping para hacer asado, juegos para niños Y nosotros aquí árboles, jamás hubo árboles acá Entonces se cambió este concepto cuando llegó de vuelta nuestra hija menor, Aurora Y ella vino con todas las nuevas cosas que había que hacer Y planificar y cartagán y llegar y ver hacia dónde íbamos Es muy importante o súper especial el Pingüino Rey aquí Porque desde el punto de vista conservación se volvió una especie paraguas Hacer este paraguas no solamente se protege el pingüino Sino que protege todo el ecosistema Entonces ahora la biodiversidad en este lugar donde antes no había nada Porque la erosión ovina era tan grande que había arena, piedras y nada más Solamente los ocho pingüinos Pero ahora podemos observar más de 120 especies de aves distintas De las cuales la gran mayoría dignifica acá en la reserva Más de 80 plantas que solamente las hemos estudiado alrededor de los senderos Las cuales están muy ligadas a los rituales y a la forma de vida del pueblo Cegno Y también volvió el Tucotuco de Magallanes Que es un roedor muy lindo, lindo Que hace galerías subterráneas Y que no estaba tanto en esta zona porque era el alimento de la fauna exótica invasora Cecilia y Aurora, madre e hija, que dedican su tiempo, su vida a esto La verdad es que una vez más me corroboran que cada vez que nosotros nos enfrentamos O que entrevistamos o que compartimos con personas que dedican su vida a animales Son personas alucinantes Siempre tienen mucha energía, ya sea extrovertida o introvertida Son personas muy poderosas, muy fuertes con un animal de aliado pero impresionante Y que tienen siempre un fin ecológico muy importante en el tiempo para el futuro Y eso es muy lindo Durante la década del 90 Los pingüinos rey desaparecieron de esta parte Desaparecieron porque venían en la noche con camiones cerrados Se llevaron los pingüinos Los pingüinos se fueron hacia el extranjero con fines científicos Después nos hemos ido enterando que en muchos parques zoológicos del mundo Hay pingüinos rey que son de Bahía Inútil Y más o menos como en el 2008 o 2009 Empezaron a regresar Eso no quiere decir que nosotros no hemos visto pingüinos antes Pero los veíamos en temporada, claro, de verano Dos o tres pingüinos más no Entonces cuando regresaron Se vio que aquí había que hacer algo No se podía, esto no podía quedar así Por algo ellos regresaron Pensar que partieron con una colonia de ocho pingüinos Que ahora tienen más de 100, alrededor de 120 En una temporada en la que ya se juntan todos ahí Pensar que ya es una colonia estable Que volvió a establecerse en ese lugar Donde probablemente ancestralmente se encontraba Realmente es una proeza Sobre todo después de las historias que nos contaban Algunas en cámara, algunas fuera de cámara Que acá el ecosistema habla Y si dice tal cosa Para allá vamos Si el humano acá no manda nada Es el ecosistema Oye Aurora, muchísimas gracias De verdad por este recorrido Por la información Por todo lo que nos has contado Pero sobre todo por la labor que hacen ustedes aquí Que imagino que ha sido tarea titánica Yo me siento súper orgullosa del trabajo que hemos hecho Súper orgullosa del equipo De todo lo que se ha ido logrando de a poquito No somos expertos Pero estoy convencida de que estamos tratando de hacer lo mejor posible Creo que lo mínimo que podemos hacer es entrar a ese lugar Con respeto, con empatía Tratando de informarnos lo máximo posible Si no sabemos En ese lugar hay gente que está súper dispuesta A dar toda la información que se necesita Pero siempre con cautela Con respeto Entendiendo que son vidas De animalitos Que anidaban ahí Y que han hecho de ese lugar su casa Por miles de miles de años Antes que nosotros Pero con los pingüinos no se termina nuestro día Nos quedan aproximadamente Cuatro horas de viaje Para llegar al lago Fañano Y al día siguiente salir A buscar ese hermoso parque nacional Yendegaya Llegamos de noche Llegamos cansados Así que por lo menos ahí nos recibe una cabañita calentita Para poder reponer energía Y al día siguiente Ir por él ¡Gracias!